ok estamos aquí con víctor de la nuez que es el jefe de bici canarias bici canarias que están en tenerife islas canarias españa estamos haciendo un interview yo sé víctor que tú o ustedes utilizan nuestros productos como te has encontrado con rf elements para mí ha sido un cambio nosotros cuando probamos la primera la primera antena horn de 30 grados realmente supuso una gran sorpresa la utilizamos en un sitio bastante complicado con un nivel de ruido elevado y notamos como la antena ya de por sí si bien los niveles de señal no es que aumentasen mucho si lo hacían los niveles de modulación las tasas de emulación porque el ruido bajaba bastante entonces es donde pudimos comprobar que efectivamente ese rechazo al ruido lateral era eficiente era muy eficiente y realmente pues fue una prueba muy muy dura sabemos que era muy dura por el nivel de interferencias y no ya me hizo cambiar el chip esto hay que probarlo usarlo más o sea que están utilizando ahora las antenas de rfm de 30 grados o otras también de hecho estamos sustituyendo todas las antiguas antenas de otro fabricante por horn de principalmente la de 30 grados llegado a la conclusión de que puesto que tenemos una distancia un poquito mayor de lo normal cinco kilómetros aproximadamente la de 30 no es la que mejor resultado ha dado la mayor distancia que hacen con las antenas cuales hay algún cliente a 8 kilómetros pero lo normal es que estemos hablando en torno a 5 o 6 o menos claro si para eso están hechas las antenas no para las distancias muy largas cuántos por ejemplo clientes tienen por una antena depende hay situaciones donde solamente tenemos 10 12 más o menos en algunos casos llegamos a tener 50 clientes en una única estación base ok la cantidad de antenas que tenéis bueno pero más diciendo más de 100 piensan utilizar algunas otras antenas de otro tipo ahora utilizan los homes que son antenas punto a multipunto ustedes saben que hemos hecho interviews ahora que tenemos también antenas punto a punto piensan utilizan es utilizar estas también en algunas ocasiones queremos probarla de punto a punto el ultra horn que bueno pues tan tan también pintan las especificaciones confiamos en que va a funcionar muy bien para punto a punto a punto también pero queremos queremos usarla sí sí estará disponible dentro de poco yo creo como queríamos nosotros que estaría disponible ya el año pasado pero no lo hemos cambiado un poco entonces estará disponible al fin de este año yo espero entonces a lo mejor yo vengo a ustedes para que hagamos un vídeo bueno lo está grabando entonces podemos hacer después los otros productos nuestros que os interesan por ejemplo los adaptadores o cual de los adaptadores les interesa más usamos algunos de los brackets para sobre todo para los nanobins y estos elementos los usamos bastante son muy robustos están muy bien son económicos y realmente suponen una mejoría respecto al original eso es principalmente lo más que usamos realmente nuestro grueso de consumo viene centrándose en los en los homes pero sí que algunos otros accesorios que bueno porque sí que estamos utilizando también que les gustaría que hiciéramos nosotros para el futuro que sería bueno lo que se refiere al wifi o los productos estos a ver entiendo que debe de haber algún tipo de limitación física pero el horn de 30 grados con algo más de ganancia te lo pediré yo y medio mundo si me lo vi en todos ya eso bueno qué preguntaría yo bueno claro creo creo que eso será todo bueno entonces muchas gracias por el intervío y que tengan suerte con nuestros equipos pues a ti por dejarme estar por aquí gracias amigo hasta luego